Lo de España, quedando en la parte internacional, para mí ha sido una sorpresa lo que se está produciendo ahora. Yo tenía la impresión de que Pedro Sánchez iba a ir fácil, que iba a lograr hacer gobierno con un acuerdo, pero por lo que se produjo con vos ayer, indica claramente que Feijóo pudiera perfectamente convertirse en el nuevo jefe de gobierno español. Eso a mí me ha sorprendido, por lo menos que se iba a dar tan fácil y de la manera en que se está haciendo. La verdad es que aunque haya este tipo de acercamiento, el PP y Vox tienen difícil, muy difícil formar gobierno, aún en estas condiciones. ¿No le alcanzan los votos? Ellos no suman los votos suficientes. Entonces, aunque pueda haber partido... No le faltan 160 y algo. 169, le faltan 7 votos, que los tiene el PNV, que es un partido independentista vasco. Lo que pasa es que, creo que fue lo que pasó ayer, ya hay un acuerdo claramente entre Vox y PP. Ahora, ellos necesitan una abstención, por lo menos, porque en la primera jornada de votación hace falta mayoría absoluta, en una segunda es mayoría simple. Ellos sumarían mayoría simple si los 7 votos estos se abstienen, o una parte de los votos se abstienen. ¿Qué pasa? Hay varias autonomías que pueden conformar partidos que son nacionalistas, que tienen mucha incidencia en la autonomía, sobre todo, sobre todo en la vasca y en Cataluña. ¿Qué pasa? Vox es un partido extrema derecha, que aboga incluso por el centralismo español de gobierno. Bueno, apela a, básicamente, el estado de gobierno pre-constitución del 78. O sea, donde la figura de la autonomía en España es un país con un estilo de gobierno que parece federado, pero no lo es. Donde cada región tiene un gobierno autónomo, independiente del gobierno central. En algunos casos, con más o menor autonomía, depende de las conquistas que esas autonomías han tenido a partir de sus políticas internas. Entonces, para, por ejemplo, ¿qué está pasando? El partido que más pudiera ayudarlo a ello es el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco. Que es un partido que históricamente se ha movido, no importa con quién, pacta para hacer gobiernos. Entonces, regularmente han facilitado a los gobiernos, tanto a Socialista, en su momento a Felipe González, luego a Aznar y al mismo Zapatero en su momento. O sea, ellos se han movido. Pero, ¿qué sucede? Si ellos tienen, los partidos nacionalistas les tienen lo que se llama un cerco sanitario, sin moverse de la palabra, un cerco sanitario a Vox. Ellos no pactan con Vox. Entonces, lo que le ha pedido el PP y el PNV, con quien ya ha tenido pacto anteriormente, es que levanten ese cerco sanitario a Vox. Y se abstengan la votación para permitir que ellos hagan gobierno con el PP, con Vox. Equivale a que le den el voto. Equivale a que le den el voto. ¿Qué pasa? A nivel nacional eso no tiene incidencia. Pero a nivel de País Vasco, eso afectaría enormemente al PNV en las elecciones internas. Entonces, ya hay el PNV que gobierna País Vasco, tiene básicamente hegemonía ahí. Pero ya Bildu, lo que era la facción política de ETA, ya transformado en partido político, ha crecido. De hecho, hoy día tiene un tamaño, una bancada, creo que igual o con un voto más que el PNV, porque obtuvo un diputado de Navarra. El País Vasco tiene la misma cantidad. ¿Y cuánto hace el PSOE con Puigdemont? No, 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 Puigdemont no va a votar por ellos. Puigdemont lo quieren en lo mismo que se abstenga. El Junts Podemos, lo que quieren es que la alianza de la izquierda, lo que le pediría, consigue los votos de todos esos autónomos. PNV, consigue el voto de Esquerra Republicana de Cataluña, consigue el voto del Gallego, consigue el voto. Coalición Canaria posiblemente no, porque Coalición Canaria gobierna en Canarias con PP. Pero consigue el voto suficiente que si Junts, que es Puigdemont, se abstiene, hace gobierno en segunda ronda. Pero el problema es que entonces, ¿qué le van a pedir a Puigdemont? ¿Qué va a pedir Junts? Amnistía. Ah, sí, sí. Entonces, ahí hay un tranque que no hay forma. Ahí parece que eso va camino a una nueva elección en dos meses. Hay que esperar el 17 de agosto que se forme el Congreso y que vean qué va a pasar. Pero ahí lo más probable es que haya una segunda elección en la cual ya sí, Pedro Sánchez tiene toda la de ganar. O sea, ahí es quien está en posición de ceder poco a Pedro Sánchez. De esperar que pase el tiempo y que se den las condiciones para que entonces él convoque a las nuevas elecciones, donde él ya pudiera ser en diciembre o principio de enero, ya él tendría mucha más posibilidad de ganar. Y junto con, sumamos a ese gobierno. Bueno, miren, hay una... ¡Gracias!